Significativo dato sobre uno de los hospitales más importantes de la región. El Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo ha registrado un descenso continuado en los ingresos de pacientes como consecuencia de un accidente de tráfico. Concretamente en lo que va de año 2011, los accidentes traumáticos solo han ocasionado el 39% de todos los ingresos, mientras que las causas no traumáticas, es decir, las debidas a enfermedad, han supuesto el mayor porcentaje con un 61% de todos los ingresos, ha informado el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. Un cambio de tendencia provocado por la baja en la tasa de mortalidad en carretera desde que se implantó el sistema de conducción por puntos. Aumentan, sin embargo, los pacientes como consecuencia de enfermedades de la médula espinal. Datos extraídos de un estudio realizado por el mismo centro hospitalario, que difieren mucho si atendemos a los publicados hace una década, cuando las lesiones medulares por causa traumática eran la razón del 75% de los ingresos y solo los accidentes de tráfico representaban un 46% de todas las entradas en el hospital. El Hospital Nacional de Parapléjicos recibe una media de 1.300 ingresos al año, de los cuales casi 300 son nuevos y el resto proceden de revisiones de casos anteriores. Los pacientes proceden principalmente de Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León. El Hospital Nacional de Parapléjicos,